María, ¿podés leer lo que dijo, lo que escribió, grabó Isayer, este caradura? Sí, dijo o escribió, derrotar a esta caterva de hijos de puta... Ah, mirá vos. Esto lo debería decir el locutor. Sí, sí. Derrotar a esta caterva de hijos de puta que deliberadamente arrojaron en la pobreza a 5 millones de argentinos en 6 meses es una obligación moral y social. Si los empobrecedores vocacionales que gobiernan te siguen vendiendo el cuento de que son los salvadores del país, disculpame, pero te están tomando de boludo. Si Bullrich, Sturzenegger y Caputo, los que deciden mientras Milei tuitea, Tres Garkas, Marca Cañón, que participaron de los tres ciclos de endeudamiento externo y concentración de la riqueza más grande de la historia democrática argentina, te siguen vendiendo que ellos no son casta, de nuevo, te están tomando de boludo a vos. Frente a semejante agresión, la indiferencia es complicidad, la resistencia no alcanza. Hay que prepararse para el contraataque. ¡A la mierda! ¿Qué sería el contraataque? Eso suena a amenaza, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Terrible. Bueno, 6 y 29.